La primera vez Menina Otra vez, un clásico A. Reunión de gente B. Camarera C. Ambas son correctas Bueno, yo creo... Yo creo que la A Y otra ambas son correctas Tenemos una persona que ahora mismo debe estar recibiendo ayuda psicológica porque le dijimos Pregunta sobre las meninas Y ya no hay más que preguntar sobre las meninas Ya no sabemos cómo retorcer ahí la esponja A mí yo recuerdo que en el colegio tenía una compañera que era María José que estaba todo el día riéndose y me pareció con 10-12 años y me comparaba con la gordita de la menina que tenía la misma cara Pero claro, creo que no era camarera Creo que era una de las hijas del acceso a mi fanta Sí, creo Yo es que de museo Pues no, era camarera No es que era Es que esa menina también tiene esa acepción Entiendo, claro No tiene que ver directamente ahí con el cuadro O sí, Orestes Sí, porque aquí camarera no se refiere a la que trabaja en un bar sino a que antiguamente camarera era sí mismo de doncella y en este caso también eran las doncellas que acompañaban a la infanta y en el caso de las meninas pues hay infanta Vargarita Pues avanza Orestes le ha pasado a más compañeras Un error se lo puede permitir cualquiera y tú también Venga, seguimos A, fascinación por viajar B, amor por los gatos C, afición por la luz brillante Primera vez que escucho yo ese término la verdad Yo también Sí Pero por Descartes no el filósofo Orestes que yo sé que tú estás pensando en el filósofo Por Descartes que viene de quitarse cartas de en medio La fascinación por viajar, no creo que sea El amor para los gatos no quiero equivocarme otra vez porque cuando vi menina yo pensé en los gatos Pero no son veninos, son veninos Entonces espero que eso sea la C La afición por la luz brillante Aquí lo tenemos bastante A ver si brillas tú, venga Tómalo, pues era de los gatos Y seguro que ahora este lo sabía, claro Ay, duro Pues no había escuchado yo ese prefijo Nunca, ahora este es Aunque me parece que no recoge la RAI ahora está muy de moda formar palabras con temas griegos para recibirnos a este tipo de realidades Entonces claro, en el caso del amor por los gatos que ahora está muy de moda Pues Ailuros es gato y Filia es amor